... Bueno, esta es nuestra jornalista. Les pido una reflexión sobre el que hablamos con el Dr. Martoso de las motos. ¿Cuál es tu visión? Sí, primero quiero destacar la lección de franqueza del doctor. Me encanta, además, como jóvenes, me parece la riqueza de escuchar sin pelo en la lengua, como decíamos con Juan, que lo veíamos detrás de cámara. Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo, bueno, en otra forma, algunos de sus conceptos estoy de acuerdo en que claramente el índice de muertes que hay por accidentes de motos es terrible, pero hay que ver las causas que es multidimensional y multicausal. Primero, una cuestión que seguridad vial, que se llama seguridad vial, no se aplica, estamos hablando de primaria, secundaria, que ya deberían los chicos tener, no sé si una materia fija, pero por lo menos una formación básica en seguridad vial, porque además, de hecho, los niños son los que en casa funcionan mucho como aleccionadores de estas cosas, que va al niño y le dice al padre, ah, ¿sabés qué? En la escuela mencionaron eso, y el padre toma conciencia ahí. Eso primero. Después los controles. Claramente los controles no funcionan. Digo, muchas veces vemos que al final lo que tiene que estar para controlar, se hace un negocio de corrupción porque se usa como caja sin dar precisiones de nombre ni nada, pero en todo el país siempre ha pasado eso, que al final se hace una caja de lo que debería ser un control. Entonces, esa es una cosa. Y después está lo cultural, claramente, digamos, partiendo de eso que hablaba de la educación, es cultural, casi fachero queda, dirían muchos de los jóvenes, llevar el casco, como decían, el brazo, ponérselo como Napoleón, como decía el doctor. Entonces, esto multicausal, pero básicamente creo que se frena con educación y controles efectivos. Doctor, ¿usted qué dice? Cultura, cultura. La base de los problemas que tenemos con respecto a los accidentes de tránsito tienen que ver con la cultura. Hay muchísima ignorancia, hay un desapego total a las leyes, echa la ley, echa la trampa. Totalmente de acuerdo con el doctor de que los controles tienen que ser muy estrictos porque acá se hace la ley y se busca la manera de trampearla la ley. Entonces, yo te digo, Germán, como abogada de pasillo que soy, litigante, que veo accidentes de tránsito, que trato accidentes de tránsito, es lamentable, es lamentable la cantidad de accidentes de tránsito que hay y que son perfectamente evitables. Chicos muertos en la ruta, así te lo digo, chicos muertos en la ruta. Entonces, por el bien de uno mismo, yo no entiendo, te juro, cuando veo que van en la moto y van con unas criaturas así, y vos decís, ¿cómo cuidas a tu hijo y lo tenés tan expuesto? ¿Cómo lo tenés tan expuesto? Entonces, a ver, no estoy juzgando, no estoy juzgando porque hay una base cultural muy carente, muy carenciada, que las autoridades tienen que poner ahí el punto. En la cultura, y es como lo repito siempre. ¿Y usted, doctor, qué dice? Comparto todo lo que se ha dicho, ambas damas que han presidido en la palabra. Quiero agregar, y esto me parece interesante, ¿no? Me parece que la moto o la 4x4, creo que también hay que hablar del abanico completo del infractor que lo que está haciendo en su infracción es poner en riesgo su vida y la de muchos inocentes. Tucumán además tiene una estadística de accidentes de tránsito sumamente alta, no solamente en zonas urbanas, sino también rurales, sumamente alta y es muy preocupante. Creo que por esto hay que empezar también a hablar, además de lo que han dicho las damas que lo comparto, de lo que significa esto como síntoma social, ¿no? Creo que hay una sintomatología social donde en algún punto hay que pensar si detrás de esto no hay un desprecio por la vida, la propia y la del otro, ¿no? Digo, ¿cuál es el valor que nosotros le damos a la vida y qué nos está pasando a nosotros como sociedad desde ese lugar? Cuando nosotros entendemos que es más importante ser fachero, que es una palabra que se ha usado, y no preservar la vida, hay un problema en nuestra sociedad. Un problema que después se repite. Por eso digo, es un síntoma, un síntoma que lo vamos a ver en la moto, pero también lo vamos a ver en el problema del narcotráfico y la adicción, también lo vamos a ver en la inseguridad. Digo, creo que como sociedad nos tenemos que empezar a replantear las bases fundantes sobre las que nosotros nos paramos. Y desde ahí, cómo nos miramos hacia el futuro. ¿El licenciado qué dice? Yo, personalmente, algunas cosas coinciden, otras totalmente difiero. Pero, para mí, se tiene que respetar más a la persona, porque hay una idiosincrasia que de personas que son así, piensan así, y que esté en la agenda hoy, el tema para mí es un gran avance. Sí. Porque antes no se hablaba de este tema. Yo no hablo de lo que no sé, digamos, si yo sé que hay desarmaderos, si sé que hay gente que hace cambio de papel y no hago nada, yo soy cómplice. Por eso para mí creo que hay que ser un poquito más responsable a la hora de hablar de estos temas y no trabajarlo con tanta aliviandad. Muy simpático el doctor, la verdad, pero yo creo que uno se tiene que limitar a hablar de lo que sabe. Y hablar peyorativamente de las personas para mí es un retroceso en la cultura de nuestra provincia. Lo que sí estoy de acuerdo con el doctor es que hay ciertas cuestiones psicosociales que se las pueden empezar a estudiar, pero no ponen un juicio de valor a las personas, porque son personas. No, porque yo no tenga plata o porque no tengo buen trabajo, tengo que tener una moto. Como que teniendo la moto como un ícono de las personas de bajo recurso. O sea, hay muchos deportistas que hacen moto. La moto es un medio de transporte también que facilita mucho en muchas cuestiones. Eso es lo que se tiene que trabajar más en la cuestión preventiva. Y no tampoco ir a un cuello de botella de que esto es totalmente fatalista. Porque yo creo que se estaba poniendo en la agenda antes, no se hablaba de estos temas. Bueno, es que la cantidad de muertes que se dio es lo normal. Es impresionante. Es alarmante. Y cuando uno va por la calle manejando o cuando es peatón, lo ves. Y también el peatón. El peatón no se respeta al semáforo. Es un cuestionario sociológico. Totalmente, de plano, que son sociológicos. Pero coincido también igual totalmente con él, que no tiene que ver con una cuestión de estrato social. No. Digo, la irresponsabilidad y la conciencia de respetar todas estas normas, la falta de educación vial, en este caso estamos hablando, tiene que ver con toda la sociedad. Es cultural, gente con plata que... Por supuesto, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el negocio? El negocio, por ejemplo, para sacar una moto, hoy hay muchas facilidades. Sí, señor. Que los controles no son como deberían ser, digamos. Hoy, con un documento, saco una moto. Sí. Después, perdió el registro, no sabía quién la ha vendido. O sea, tendría que un poco institucionalizar un poco el control en ese sentido. No hay un registro de las ventas de motos, a quién le venden, quién es el que la compra, para qué la compra. Porque aquí, ese señor, hay muchos motos arrebatadores. O sea, yo por lo menos tengo un registro y por lo menos sé a quién le estoy vendiendo y si está en la condición de comprarme. Porque también lo utilizan como herramienta del delito. O sea, yo creo que eso es también una responsabilidad por parte de los empresarios de la moto. Los que venden moto. Totalmente. Que tengan un poquito de responsabilidad social a la hora de vender una moto. Vender por vender, porque detrás de eso hay una persona. Bueno, me esfuerzo por intentar decir algo más sobre esto. Hace poco tiempo, esto lo cuento además en términos personales, porque yo tenía, tengo gente muy amiga y muy querida, muy cercana a mis afectos. Hace poco tiempo, en un accidente de tránsito, a la altura del Mercosur, fallecieron tres chicas. Fue un accidente de autos. Por una irresponsabilidad. Digo, no pensemos solamente en las motos. Digo, la moto por cuatro es un problema, el auto también es un problema, porque como sociedad nos está pasando algo que es un problema. Natalia Ariñez, que es una chica que era militante de derechos humanos, que le ponía el cuerpo, el corazón y las ganas a pensar en un mundo mejor. Nela, Alejandra, digo, cada una de ellas con familia, con... Bueno, digo, para ellas que en este momento además también exigimos justicia y que han sido víctimas de un homicidio totalmente evitable, totalmente evitable, son la muestra de lo que nosotros también nos perdemos como sociedad. Tres personas que estaban construyendo un lugar mejor para todos nosotros, la hayamos conocido o no, hoy no están. Eso nos está pasando. Exactamente. Eso es un problema con el valor de la vida, el valor que no le estamos dando al otro y a los otros. ¿Qué estamos pensando nosotros como sociedad? ¿Cómo sigue esto? También eso es una escalada de violencia. Sí. Con eso hay que tener mucho cuidado. Y hay otro factor importante, dijimos la cultura, otro factor importante, el control de aquellos que venden las motos, el registro, la existencia de registros. Y también otro factor importante es que se modifiquen las leyes con respecto a los accidentes de tránsito. No puede ser. Hay gente que mata impunemente por su imprudencia y no está ni un día detenido. Y pasó, y tenés seguro y ya está, listo, arregla con el seguro y no pasa nada. Y te puedo asegurar que no tiene ni siquiera una conciencia de acostarse todas las noches y decir, he matado a una persona que tiene una familia, he arruinado la vida de una familia. Entonces las leyes también tienen que ser más rígidas. Se hicieron varios intentos legislativos y no quedó en nada. No puede ser homicidio culposo y totalmente escarcerable de vos maté una, dos, tres, cuatro o cinco personas. No puede ser. Ahí está, doctora, también no solo es la ley en sí, la letra de la ley, sino la aplicación de la misma. Exactamente. Ahí la cuestión también pasa por el Poder Judicial que se hizo un culto del garantismo exacerbado para mí. Porque las garantías son buenas, están en la constitución, deben aplicarse, uno debe pasar por un proceso de debido proceso, con todas las garantías procesales. Pero se hizo desde algún tiempo hasta acá una garantía, digamos, exacerbada de lo que dice la doctora, la puerta giratoria. Hay lugares que tienen cárceles con privilegio, o sea, por ejemplo, una persona que tiene bajo recurso está presa, otra persona que tiene mejor recurso tiene la posibilidad, o por ejemplo, tiene una cárcel de privilegio. Pero eso no es un problema del garantismo, en eso yo voy a diferir. Creo que el problema no es el garantismo, creo que tipificado, o sea, el hecho que tipifica, necesita que se implemente la acción legal pautada como sociedad. Porque nosotros como sociedad de alguna manera pautamos entre nosotros una serie de leyes para poder generar esto, el mejor de los mundos posibles. Pero te plantearon a vos, tomemos muchos años atrás, era como que el accidente de tránsito, vos chocabas a alguien, había una culpa, no existía un dolo, no estaba vos la intención de producir el hecho. Y quedó esa teoría. Pero ahora si un señor va a 150 por hora. Alcoholizado. Alcoholizado. Y ya no es un hecho culposo, se está transformando en doloso. Claro, es dolo eventual por lo menos. Dole eventual, eso tendría que configurar la ley. Pero aquella cuestión ya está tipificando lo mismo delito. Exactamente. ¿Vos qué decís, doctora? Sí, 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 coincido totalmente con lo que acabas de decir. Está claro, digamos, tenés todos los motivos para decir esto es de mínima o de la vez. Claro, y de hecho el concepto de culpa, el obrar culposo, ¿qué significa? Obrar imprudentemente. Y eso tiene que ser castigado. Y ¿sabés qué hacen los juzgados? ¿Qué hacen las fiscalías? A las causas las archivan. Tenés dos meses la causa y después la archivan. O sea, loco, hay gente muerta y las archivan. Y eso es una crítica también para el Poder Judicial, que lo digo frontalmente. ¿Vos querés decir, doctora? Creo que, lo vuelvo a decir, me siento como atravesado personalmente. Pero intento ser, tomar distancia lo más posible. Creo que en este tipo de acciones hay por lo menos doble eventual, por lo menos doble eventual, por lo menos. Creo que no es un problema del garantismo, para nada. Creo que hay que aplicar las bases fundantes dentro de la sociedad y ponerla a andar. Digo, eso es nuestro plexo normativo. Es como nos regulamos nosotros y nos entendemos como sociedad. Ahora, sí creo que nos tenemos que replantear lo que está pasando con el Poder Judicial. Digo, un Poder Judicial que está dejando mucho que desear en muchos lugares. Creo que hay que separar la paja del trigo, ¿no? Creo que hay gente muy valiosa y muy buena que está trabajando. Ahora, creo que hay, por otro lado, gente que está obrando de forma espantosa. Digo, estamos atravesando un año donde además tenemos gente detenida por causas políticas que no debería ser. Tenemos, lisa y llanamente, una presa política. No, en eso no coincido. Bueno, quizás, no sé si para otro panel le discusión, pero claramente no coincido. Y de hecho la justicia, que ahí sí tampoco, en eso coincido, no podemos mezclar paja y trigo. Hubo una justicia que falló, de hecho la sobreselló en la causa de amenaza, pero la encontró culpable de la instigación a la agresión que sufrió General Morales. La detención con la que empieza Milagro Salas, está en la prisión preventiva, es tumulto. No, no, no. Sí, es tumulto. Yo creo que estaba... La carátula. Es tumulto. Es espantoso. Yo creo que estaban dando las condiciones... ¿Cómo se nombran dos diputados nacionales electos de la Unión Cívica Radical como jueces de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy? Eso no hay independencia para él. No hay todos los presupuestos para que ella esté en esa condición, digamos. Fuga, entorpecer el proceso, yo creo que no... Sí, yo no creo, la verdad. No creo que... ¿Cuál ha sido el entorpecimiento? Y justamente hablando del garantismo que ofrecen las leyes penales y sobre... Les agradezco muchísimo. Sí, nos compamos. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a un repaso y volvemos. Gracias.